Vamos a recibir, es un ex compañero de esta mesa, ustedes no estaban todavía acá cuando teníamos al psicoanalista Jorge Bafico, ¿cómo andás Jorge? Bien, bien, gracias por la invitación, es un gusto siempre estar acá. Aprendimos mucho contigo y con este libro seguimos aprendiendo también de una cantidad de casos además muy conocidos. Estamos hablando del origen de la monstruosidad que es su último libro donde hablamos de personas capaces de cometer las atrocidades más grandes y no tener remordimientos y a veces personas que no aparentan, que aparentan ser muy tranquilos y sin embargo parece que donde está el límite entre la cordura y la locura y acá lo que haces en esta edición que está aumentada incluye tres nuevas historias, una además de una película muy taquillera que creo que la vimos todos acá al Guasón, ¿no? No, no la vi. ¿No la viste? No. Bueno, después de hoy además vas a ir a ver. Está de Nenes en Aulo, si la querés ver. No, la verdad no me interesó el planteo, pero bueno. ¿En serio? Sí. ¿Cómo que no? Es un peliculón. Bueno, pará, a ver si tenés claro el planteo. Bueno, vamos a verlo ahora. A ver, esta película capaz que hace 10, 15 años no tenía la repercusión que tuvo ahora, ¿no? Lo que pasa a mí me parece que también agarra un tiempo como de mucha indignación. Entonces, la película se trata de un sujeto que está como en una posición de desecho, abandonado por la sociedad, por el Estado. Por todo el sistema, ¿no? Y ahí pasan determinadas cosas que tienen que ver con buscar como un sentido y terminar convirtiéndose en un ser terrible, terrorífico, ¿no? Pero es interesante porque la gente de alguna manera lo ubica en un lugar como de, no de cuestionamiento, sino de, está bien lo que está pasando, ¿no? Entonces me parece que es interesante esa película para plantear esas cuestiones. Da como una vuelta que por momentos es como el héroe de la película. Bueno, sí. Pero que deja, pensándonos mucho, la salud mental y cómo tratamos a las personas con salud mental, que es parte del abandono que tiene él del sistema. Sí, yo creo que la película plantea dos puntos que son interesantes. Uno, que el bien y el mal ya no están claros. O sea, los paradigmas de otras épocas hoy ya no responden. Los paradigmas en general. Uno es lo que tiene que ver con el ideal, con la justicia. El Guasón, de alguna manera, lo que plantea es un personaje mixto, que parece bueno y malo. Lo mismo pasa con los superhéroes en la actualidad, los que, Deadpool, por ejemplo, no sabemos si es bueno o malo. Estamos en un tiempo que está cambiando los paradigmas y me parece que la película lo trae claramente. El otro punto que vos planteás, que estoy de acuerdo, es pensar qué pasa con estos sujetos que están un poco a la deriva, ¿no? A la deriva, como es el caso de Albert, el Guasón. ¿Y qué podemos hacer con ellos? ¿Por qué crees que, o si crees, que el libro adquiere una nueva vigencia y era como un momento como para reeditarlo con nuevos casos? ¿Y qué nos puede decir a la sociedad hoy, en este momento, un libro con esas características? Lo que se está viendo mucho en esta época es la violencia sin sentido. O sea, no es la violencia cargada de ideología o de religión o de pasión. Como sí pasaba en otros momentos. Como pasaba en otros momentos. Entonces, el tema de los asesinos en masa, los asesinos en serie. Y, bueno, de alguna manera, este libro que fue publicado en Argentina en su momento, en el 2015, la gente de Random me planteó publicarlo acá en Uruguay y agregarle estas cuestiones que son muy vigentes. Hoy estamos como en un mundo sin demasiado sentido. Y me parece que estos personajes tan terribles lo ponen de manifiesto permanentemente. ¿Cómo se articulan con estos, no pienso en asesinos en serie en masa, quizás Estados Unidos sea uno de los países donde surgen más estas figuras o se configuran estas figuras prácticamente de la nada, de jóvenes que claramente tienen algunas dificultades y se gestan en asesinos en masa o en serie? ¿Qué rol juega, por ejemplo, Internet en la configuración de esas figuras? Todas manifestaciones clínicas, desde los síntomas neuróticos a los delirios en la psicosis, por ejemplo, toman elementos de la actualidad, de la cotidianeidad, cosas que nos atraviesan. Porque se van como inspirando y retroalimentando entre ellas, entre esas comunidades, ¿no? Claro. Y entonces, digamos, en una sociedad que permanentemente muestra violencia en las redes o en las imágenes, o tenemos un acceso a la violencia en el mundo rápidamente a través de los medios, indudablemente son elementos que se captan. No es que eso determine el otro, pero sí que tiene mucho que ver en la forma de delirar. Hoy no se delira con Napoleón, como era antes, ¿no? ¿Se acuerdan los dibujitos con el hombre? Con Dorito. Ahí está. Hoy no se delira con Napoleón, porque Napoleón no es un significante de la época, pero sí estas cuestiones de internet, de la violencia, de los juegos, de los videojuegos, que también se ve mucho, y vemos algunos psicóticos que terminan adoptando posiciones como en los juegos, en los videojuegos. Entonces son fenómenos que se están viendo con, no solamente en Estados Unidos, en Estados Unidos, digamos, la mayoría de los asesinos en serie nació en Estados Unidos el 75%, pero se está viendo el 75%, por lo menos de los que se atraparon, ¿no? De los conocidos. El 75% son naciones de Estados Unidos, pero se ha dado en todo el mundo, inclusive en Uruguay. ¿Y por qué tenemos fascinación por eso? Es una pregunta muy recurrente, ¿no? Pero no deja de sorprender cómo incluso a las personas que jamás haríamos cosas así nos genera interés o curiosidad o incluso morbo saber qué pasa dentro de esas cabezas, no cómo una persona puede llegar a hacer lo que hace. Pienso en cómo también se han, a través de los medios, hidratizado a figuras como Charles Manson o grandes, que se vuelven personajes mediáticos y no te dejan de ser seres aberrantes. Todos los asesinos en serie se han convertido en personajes mediáticos, admirados, con cientos de cartas por día que les mandaban la gente, mujeres que se enamoran, hombres que se enamoran, o sea, es un fenómeno interesante. ¿Por qué? Que nosotros no hacemos nada es cuestionable, porque no hacemos nada desde el punto de vista legal, pero nada nos impide soñar con cosas espantosas, hasta fantasear. Todo ese tipo de cosas las hacemos, pero llegamos hasta cierto punto. No, no, pensamos que espantoso es lo que soñé, me despierto angustiado. Sin embargo, estos sujetos que por lo general son perversos o son psicóticos con fachada perversa, pueden dar ese paso que nos genera una admiración horrorosa, por decirlo de alguna manera. Si ustedes recuerdan, creo que el primer hito en todo esto es la película de Ciencias de los Inocentes, que es la película de Aníbal Dechter, donde todo el mundo quedó impactado, pero no quedó tan impactado por la película en sí misma. Yo les preguntaría la película y muchos no se acuerdan, pero sí se acuerdan de Aníbal Dechter. ¿Por qué? Porque estaba dispuesto a dar un paso más que cualquiera de nosotros. Y eso, aunque lo rechacemos, no dejamos de mirarlo. Estamos como unos ojos pendientes de lo que ese otro hace. Y muchos asesinos seriales juegan un poco con eso, con la admiración, con el horror del otro. Por eso muchos escriben cartas, cuentan, hablan. Bueno, Ted Bundy es un caso bien interesante que aparece ahí. Y en ese sentido, si tienen tantos, muchos de los asesinos que vos planteás en el libro tienen muchos aspectos en común entre ellos. Y la pregunta es, ¿hasta qué punto la ciencia o la neurociencia o el psicoanálisis puede anticiparse al desarrollo de estos personajes y frenar antes o incidir de alguna manera? O estar atento a algunos aspectos, ¿no? De que no esté apareciendo, se esté desarrollando esa personalidad. Es una gran pregunta esa, porque, digamos, la aspiración de la ciencia, del psicoanálisis, de la psicología, es poder anticiparse a esto. Pero, digamos, la historia demuestra que la singularidad sigue primando en cualquiera de estas cuestiones. No podemos adelantarlo. Robert Ressler, que es un investigador del FBI, que fue quien habló por primera vez de la asesina en serie, planteó como dos variables para detectar asesinos en serie. La infancia y la preadolescencia, como cuestiones puntuales. Pero no todas las personas que pasan por eso, madres frías, padres ausentes, violencia familiar, y después en su preadolescencia, sin lugar de dónde afirmarse, efectivamente, amigos, tíos, primos, él dijo, acá puede haber un asesino en serie. Y la historia muestra que muchísima gente pasa por esas circunstancias. Y de asesino en serie no tiene nada. Y hay otros asesinos en serie que ahí aparecen, que su infancia fue relativamente normal. Ni tuvo abuso. Hay una serie muy buena en el desarrollo del departamento de, creo que es del FBI, Mindhunter, que sigue los pasos de esos oficiales que quisieron encontrar esos puntos en común y entrevistan a todos los grandes asesinos de Estados Unidos. Ese es el origen de Robert Ressler. Hay uno de los personajes de Robert Ressler, de esa serie. ¿Estos personajes son recuperables? Porque en Uruguay tenemos como dos discursos muy fuertes, opuestos, y que me parece que no les ha dado lugar a la ciencia que podría tener. Por un lado, los que dicen que no es recuperable prácticamente nadie, un discurso muy contra el delito que sostiene que prácticamente no vale la pena el esfuerzo de invertir en cárceles mejores, en fin. Y otro discurso que, por el contrario, sostiene que todos son recuperables y que la sociedad, es decir, no hay nada como en el individuo que lo haga mal intrínsecamente o irrecuperable, sino que es la sociedad que, bueno, no le dio la oportunidad y si se la damos va a recuperarse. ¿La ciencia qué dice? Bueno, yo no puedo hablar de la ciencia sino del psicoanálisis, pero es una pregunta muy amplia. O sea, yo no me puedo meter en el terreno si toda persona que cometió un delito y es penado por ello es recuperable. Algunos creo que sí, otros me imagino que no, pero en ese tema prefiero no meterme. Lo que sí, podría hablar de estos pocos, que son individuos muy terribles, que han matado con una violencia inusitada, que han torturado, que han violado, o sea, y yo podría decir que en esos casos no creo que haya una forma de recuperarlos, porque son sujetos que están demasiado jugados en eso. Es muy difícil una estructura perversa, por ejemplo, pensar que hay una recuperación. Porque además me imagino que va más allá del encierro en una cárcel, si no es un tratamiento... Es una forma de vida la que tienen. Serían casos en los que se justificaría desde un punto de vista de la sociedad la cadena perpetua. Y son individuos muy peligrosos, indudablemente. De hecho, casi todos, sin ser garabito, que es un colombiano que mató más de 200 niños, que tiene todo un tema legal en Colombia con el tema de la pena, la mayoría de los casos se ha dado cadena perpetua o la ejecución. Bafico, perdón, ¿crees preguntar algo? Pero dale, dale, juez. No, que en realidad no es un caso que hable de asesinos en masa ni en serie, pero tu libro se llama El origen de la monstruosidad. Y en las últimas semanas estuvimos muy expuestos a la operación Océano, por ejemplo, que persigue, digamos, a los abusadores sexuales de menores. En esa... Y todas las personas que han pasado por acá y se dedican y están estudiando el tema, dicen que se repite la misma fórmula de los victimarios, que son personas con el mismo perfil relativamente parecido. ¿Qué hay atrás de la psiquis de las personas que, bueno, no directamente que abusan de menores, pero que sí que se vinculan de esa manera con los menores? ¿Se puede encontrar alguna respuesta desde el psicoanálisis? No tengo conocimiento de la operación Océano como para poder opinar. Sería como un atrevimiento de mi parte. Tendría que informarme un poco como para poder después decir algo al respecto. Creo que es un tema muy complejo y que hay gente que está en el tema específicamente que puede opinar con mejor opiedad. Te traigo a otro tema que hemos hablado mucho en estos últimos días. ¿Qué puntos de contacto entendés que puede haber entre los asesinos en serie que retratas en el libro, algunos reales, otros de la ficción? Y los asesinos múltiples que tenemos acá en Uruguay, pensando en todos los temas vinculados a violación de derechos humanos, ¿qué puntos de contacto puede haber entre una figura y la otra? Yo lo que planteo en el libro, que es una investigación que además parte de una tesis de doctorado, es que estos sujetos, los que están en el libro, y por lo general todos los asesinos en serie, responden a como dos estructuras. Una es las perversiones. Son los más terribles porque son los asesinos organizados, los que tienen un método para matar, para torturar, donde no hay angustia de parte de ellos, donde hay una cosificación del otro. Después están otros que son más del terreno dentro de la psicosis, las esquizofrenias, por ejemplo, con una fachada perversa que son un poco más desorganizados, se atrapan más rápido. Cuando los sujetos están en estas dos categorías, son sujetos absolutamente terroríficos y terribles. Algunos son asesinos en serie y otros se han dedicado a hacer otras cosas. En el caso que sea eso, son realmente sujetos muy difíciles, muy complejos. Yo he visto gente en la cárcel cuando trabajaba hace muchos años, y violadores, algunos de ellos, no todos, torturadores, que realmente su estructura era, francamente, de una crueldad que llamaba la atención. Aún después de presos, trataban de torturar psíquicamente, emocionalmente. O sea que es un tema muy complejo, y siempre hay que pensarlo desde lo singular. Más bien que podemos abarcarlo en una gama, en un tipo de perfiles, siempre hay que pensar en el caso a caso. En el libro, y hablando justo que recién hablabas de tu doctorado en psicología, pusiste una cosa que aprendiste, el concepto de asesino serial, se acerca más a un personaje de novela que a un concepto psicopatológico. Sí, totalmente, porque se ha hecho como un mito que el asesino serial es una patología en sí misma. Se puede hablar como esquizofrenia, paranoia, parafrenia, asesino en serie. Claro. Y no es así. El asesino en serie, en términos técnicos, es un sujeto que mata dos o tres personas o más, con 24 horas de periodo refractario. Es decir, un sujeto que tiene la capacidad entre una muerte y la otra de pensar qué es lo que está haciendo. Eso es lo único que hace el término técnico asesino en serie, pero no responde a una patología específica. Eso es... Lo que pasa es que genera una fascinación. El asesino en serie hoy es lo que eran los monstruos antes. Los monstruos antes que antes sí se identificaban rápidamente, hoy no, hoy están entre nosotros a veces. Bueno, pero tienen, digo, pensando también en esas personalidades, por ejemplo, la secta de Marilyn Manson. Claro, lo que pasa es que generan fascinación, pero viven entre nosotros, o sea, no son identificables. Hay un primer caso ahí en ese libro, que es el más terrible. Es increíble. Si la gente pasa por ese, después puede leer el libro sin problema, que es Albert Fish, que era un viejito, vecino, que todo el mundo lo quería, y sin embargo era el tipo de los más terroríficos que va a aparecer en el libro. Ese es el problema del asesino en serie, que son sujetos que pasan desapercibidos. Que, claro, no lo podés identificar, no tiene un perfil que... Al contrario, muchos de ellos generan empatía, son bárbaros, son divinos. Y después vemos que detrás de ellos, el clan Pucho, por ejemplo, es un caso bien interesante. Nadie pensaba que podían ser. Familias como que bien constituidas, entre comillas, uno pensaría, ¿cómo pudieron hacer eso? Cada familia es un universo y cada singularidad es un universo. No, y la mente también es impredecible. Sí, o sea, no es que sea impredecible. Un sujeto frente a determinadas situaciones, de estrés, actúa de diferentes maneras, tiene como determinados caminos. Pero claro, eso uno de afuera no lo ve. Uno de afuera eso no lo ve, lo ve después que pasa. Por eso es difícil anticiparse, a la pregunta que hacían hoy, ¿no? Es muy difícil anticiparse. Uno se puede anticipar después que pasa. Es lo mismo que dicen, una persona cuando delira por primera vez, lo que se llama una PDA, una descompensación, uno puede preverlo y no, no puede preverlo. Lo que sí después que pasa, puede tratar de buscar herramientas y formas para que no vuelva a suceder. Claro, es lo único que puede hacer. No soy demasiado optimista con lo que le digo. ¿Nadie está libre? O sea, nadie está libre de descompensarse en algún momento por cuestiones de la vida. Eso no quiere decir que va a delirar. Uno puede angustiarse mucho, puede deprimirse. La vida nos pone pruebas permanentemente. Pero cada estructura va a reaccionar de determinada manera. Frente al mismo acontecimiento, vos y yo vamos a funcionar diferente seguramente. Pero nadie está, digamos, por fuera de que algunas tragedias puedan ocasionar en su vida cosas muy complejas. Bien. Bueno, para saber de estos y otros casos, hay algunos muy actuales, como el de Nair Galarza en Argentina también. El origen de la monstruosidad tiene todo esto. Jorge Bofico, muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes. Bien, y antes de irnos... Una recomendación, los...